Estamos desplegados en los CLAP, casa por casa, este fin de semana, los gobernadores, los alcaldes, y nosotros chequeando que desde el mismo centro de empaquetado se realicen las bolsas de comida que serán distribuidas por los CLAP. Damos acá un saludo a los trabajadores de Mercal, de este centro de empaquetado, un saludo de parte del presidente Nicolás Maduro. Este centro de empaquetado es con producción nacional. Todos los productos de las bolsas que aquí se empaquetan son de productos nacionales a través del programa de entrega de materia prima que hace el CUSPAL a la agroindustria y que luego son entregados para la conformación de las bolsas CLAP. Bueno, este centro de empaquetado produce mensualmente 542 bolsas. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo por ahí? Comiéndome un manguito porque no tengo que comer. ¿Es un bistecito? ¿Va bien? Un bistecito. Mango con adobo. Es lo que no tiene comiendo la revolución, hermano. Porque, por favor, ¿hasta cuándo voy a seguir comiendo yo mango? Es realmente un gran mérito de toda la producción puede ser ya debidamente distribuida, en este caso, en el municipio Libertador. Mensualmente se atienden con este programa social creado por el presidente Nicolás Maduro, 6 millones de familias de nuestra patria. Esta es la Venezuela en positivo. Esta es la Venezuela potencia. Estoy ya alto del mango, viejo. Ya estoy cansado de mango. Pero, ¿y los CLAP? ¿Cuál es CLAP? Que no existe ningún CLAP. Esa es pura falsedad. Aquí no ha llegado nada. Esa es pura mentira. Aquí no nos ha llegado nada de comida, ninguna bolsa. No han dado la revolución. Donde trabaja a raíz de las mismas capacidades de nuestro pueblo para garantizar los alimentos. No la mendicidad a la que la derecha extremista venezolana quiere exponer mundialmente a Venezuela para justificar una intervención internacional como una falsa, un simulacro de ayuda internacional. No necesitamos ayuda humanitaria internacional porque en Venezuela está vigente el modelo del socialismo bolivariano. Donde la organización popular, donde el pueblo unido está atendiendo sus propias necesidades desde las grandes potencialidades que existen en nuestro país. Aquí el coño de madre Maduro dice que no falta nada, falta de todo. Maduro, coño de madre, no queremos, bueno, no queremos CLAP, lo que queremos que te vaya. Si no te vas, coño de tu madre, aceita la ayuda humanitaria que los pobres, por tu culpa y tu desgracia, estamos pasando hambre, coño de tu madre. Venimos de anunciar de un nuevo sistema para la entrega de los CLAP a través de la lectura del BQR que será registrada en el sistema patria. Esta semana toda la vicepresidencia económica encabezada por el vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, se desplegaron por toda Venezuela instalando los estados mayores de los comités locales de abastecimiento y producción para establecer un registro que permita certificar la entrega directa al ciudadano. Ahora te ha dado el luz y el placer, coño de tu madre, también te ha quitado la luz, coño de tu madre. Además que nos quita el agua, la comida, también nos quita la luz, coño de tu madre. Desgraciados. Y ahora los coño de madre, los bancos también, nos dan los billetes de dos, de cinco y de diez y nadie los quiere. Coño de madre también nos jodan. Ahí está el carnet de la patria. Ahí está el sistema patria. Como una plataforma tecnológica que garantice que este subsidio llegue directamente a nuestro pueblo. Es un subsidio contra la guerra económica. Un subsidio contra la asfixia que pretende el gobierno de Donald Trump y su gobierno satélite a través de la asfixia financiera y comercial contra Venezuela. ¿Cuál es claro? Que no existe ningún plazo. Es pura falsedad. Aquí no ha llegado nada. Esa es pura mentira. Aquí no nos ha llegado nada de comida, ninguna bolsa. No han dado la revolución. Pero nosotros, por encima de eso, trabajando por Venezuela, garantizando la soberanía del país, garantizando la soberanía alimentaria, nada nos va a sacar de nuestro camino de independencia. Bueno, presidente Nicolás Maduro, estamos desplegados garantizando que este extraordinario programa contra la guerra económica a través de los CLAP, esté garantizando los alimentos al pueblo de Venezuela tal como usted lo ha instruido. Aquí el coño de madre Maduro dice que no falta nada, falta de todo. Maduro, coño de madre, no queremos bono, no queremos clave, lo que queremos que te vaya. Nada nos va a sacar de nuestro camino, que es paz con desarrollo económico, paz con tranquilidad social y el pueblo de Venezuela con su juventud al frente, en la vanguardia, garantizando el bienestar social como lo dictó nuestro libertador Simón Bolívar en su extraordinario discurso de angostura y lo retomó con mucha fuerza el comandante Hugo Chávez. Si no te vas, coño de tu madre, acepta la ayuda humanitaria que los pobres, por tu culpa y tu desgracia, estamos pasando hambre, coño de tu madre.